Pero yo no alcanzo. Yo no alcanzo, hay que cortarlo por aquí. ¿Cortar? Ah. Eso como tiene hijos, mi hijo se vuelve a salir. Estos son los hijos que van a volver a retoñar. Salen y retoñan. Este que se cortó, ese va a tener con un poco de hijos. Como esa es la mamá. Este, este tres. Mírenlo el día, ya ve. Cuatro mamas. Y los restos ya somos hijos. A whole mother tree. Ah. Or six. Me la traje yo porque se estaba secando el agua. Entonces me trajo la, yo me traje la mata de los vigados y sembré. Y después nosotros hicimos un ritual. Entonces se chupó el agua. Cuando ella se estaba chupando para adentro, nosotros volvimos y lo chupamos para arriba y el agua nació. Ahora hay suficiente agua. Y así es que se debe trabajar como médicos y cuidadosamente porque el agua es religiosa. Entonces, siempre tenemos que llegar con mucha delicadeza y con mucha paciencia. Llegar con honestidad y llegar con mucho respeto. Entonces el agua continuará. Continuará muchos tiempos. así. Tres. Tres. Tres, Tres. Ok, la bota te caiga en la mitad de ahí. De ahí, empújelo para arriba. Ahí, ahí nomás, ahí nomás. Ahora lo llevo. Ahora lo llevo. Entonces empieza a caer en su rueda. No, ahí donde está, ella se está. En cambio, este es para el sombrillo, para que no se caliente la tierra para abajo y que ella no se vaya a ir profundizando. Para que siga para donde viene. Para que no se vaya profundizando el agua. Entonces, como la tierra está húmeda, entonces ella sigue aprovechando, entonces siempre se queda ahí nomás. Ya va a seguir saliendo allá. Ajá, para eso. Y los otros restos se quedan allá sosteniendo como sombrillo también. Sí. Y más sombrillo necesita acá atrás. Ya es como yo llevarme un sombrero o una cachucha. Así, un sombrillo para el agua. Que no se seque. A ver si tenemos fuerza. Cuidado. Es fácil porque... Se maltrata y se muere. ¿Esto? 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 ¿Esto?